Hoy, un youtuber famoso intentará casarme en Minecraft Pero por cada vez que lo mate o que muera enfrente de mis ojos Un youtuber totalmente aleatorio se sumará a la batalla Puede que sea alguien muy bueno como alguien muy malo Voy a tener una hora para sobrevivir Y si es que me matan, voy a decir el nombre de la persona que me mate 5.000 veces Este youtuber no es un famoso cualquiera Es muy bueno jugando a Minecraft y la gran mayoría de sus videos son haciendo esto Por lo que este desafío será muy complicado Dicho esto, vamos allá Pato asado ¿Dónde estamos ahora mismo, Pato? En un mundo de Minecraft, XD Si es que me logras matar, voy a tener que decir tu nombre O del youtuber que me logre matar 5.000 veces en stream Pero decís pato riñado, no solamente pato ¿Está bien? No ¡Empezamos ya! ¡Empezamos ya! ¡Empezamos ya! ¡Arrancó entonces! ¿Y por qué no me persigues? Porque tengo que ir por madera para agarrar una espadita, por lo menos Ya sabes de que si te mato, aparece un youtuber aleatorio, ¿verdad? Sí, obvio O si yo me mato también Es esta partida distinta a las que solemos tener Porque claro, él va a buscar matarse para atraer a más compañeros Y yo no sé muy bien qué hacer al respecto Voy a tener que correr Porque si lo mato va a meter gente Y eso sí va a estar complicado Y ya viene por acá ¡Oh, shit! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser tan rápido! Años pasándome Minecraft ¡Amigo! ¡No, no, 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 no! ¡No te alcancé a hacer nada! ¡No tengo nada! A menos que encuentre un lugar para esconderte Oye, escucha que estás muy cerca, amigo No, ¿dónde estás? ¿Cómo? Ah, ahí Corre, dale No, 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 no No corre, no corre, corre Ok, 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 ok No me dejas otra opción más que correr Aunque sea por lo menos achetarme un poco más Porque es que si no Corre, corre ¡No, me caí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Ya vas a ver, voy a volver más fuerte que nunca Capitán Muy nerviosa, me pones muy tenso Así que te voy comentando la estrategia A ver, ¿qué tienes pensado? La estrategia vendría siendo O me matas o te mato Básicamente, es lo más básico del mundo Pero funciona Ok, un barco, un barco, un barco Eso es bueno, ¿eh? Aquí es donde comienza todo, Pato Ok Aquí comienza el gameplay ¡Oh! No ¿Qué hay? Ok, Pato, ¿sabes qué? ¿Quieres pelear, verdad? ¿Quieres pelear, verdad? Sí, quiero pelear Ok, ok Ven, pelea Ven, pelea ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Si pelea, si pelea! Vení para acá Querías morir, ¿verdad? ¿Querías morir? Sí, quiero morir Dale, matame ¡Vamos! Entonces, Pato Acaba de morir ante mis manos Por lo que vamos a traer A un youtuber aleatorio De todos los que tengo aquí En esta ruleta Vamos a ver quién entra ¡Pum! Tenemos acá la segunda youtuber Que acaba de entrar Para intentar casarme La segunda famosa ¡Sichan! ¡Woo! Ok, seguimos Kronómetro Ya vamos a hacer Capitán Gato Papilla Sí Pero grita ¡Ya! ¡De una vez! No, yo solo sé hacer Speedrunce ¿No sabes? ¿O sí sabes? Solo sé hacer eso Vamos a dejar que ellos dos Se vayan conociendo Y mientras yo Voy a chatarme Solamente un poquito Abuela brújula ¿Te aparece el nombre Capitán Gato? Ah, ya Listo, ya sé dónde está Vamos ¡Tan rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿De verdad eres buena Haciendo Speedrunce? ¿Anzi? Me lo paso en una hora ¿Qué pasó? Grité la emoción Yo nunca me lo terminé En menos de una hora Estaba con el experto Y le ganaba a Minecraft Y le ganaba a Anzi, ¿no? Pues yo igual tengo Otro 6 de hierro Bien, eso usalo Para tu propio beneficio Les quedan 49 minutos Con 30 segundos Vamos, vamos Yo creo que ya lo podemos matar Va a ser un escudo Amigo, no sabía que Anzi Jugaba tan bien What the fuck ¿Qué me entraba eso? Se le está ocurriendo buena idea Matame a mí en vez de a Capitán Así entra otro youtuber ¡No! Es buena idea, ¿eh? No pensé en eso Ok, hay que correr entonces Pero matame como nunca antes Sí, yo te pego Con todas mis fuerzas ¿Tienes un barquito? Sí, ya me lo hice Vamos Estoy muy tenso, ¿eh? Estoy muy tenso ¿Solo sigo la brújula, verdad? Sí, ¿te estás marcando a Capitán Gato? Sí Yo estuve practicando PvP Solo para este momento ¡No molestes! Venían full preparados, amigo Yo me acabo de levantar Es que sería bonito Escuchar 5.000 veces Que digas el nombre ¡Vamos! Ahí está el barco, ¿lo ves? Me decían El amo de los delfines Mira qué es esto, amigo Soy tritón No mames Esto es muy bueno No me voy a alcanzar nunca ¿Dónde verga está? ¿Por qué está tan lejos? Espichicapitán, ¿eh? Está asustado Está asustado porque no contaba con todo esto No contaba con que era tan buena, Anzi Creo que lo estoy viendo, Anzi Anzi, lo estoy viendo No, imposible Ya voy, ya voy, ya voy Una manzana dorada ¿Sirve, no? Sí, sí ¡Hala! ¿Dónde consigue todo eso? ¡Oh, aldea! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! No puedo más ¡Mi coneja rápido, pato! Tenemos un indicio Una aldea O sea, que si vemos una aldea Es porque está cerca ¡Oh! Yo tengo un hack Para llegar rápido a una aldea ¡Ya, Anzi! Deja de marcar el juego Mira, ahí está la aldea ¡No mames! ¿Cómo que voy a llegar? ¿Lo ves? ¡Aaah! Vení, Capi, vení, vení Vení, Capi Uy, amigo Se repigó Acordate que tiene que estar A menos 20 bloques O sea, que le tenemos que estar pegando Tiene que estar en peligro Para que me mates Guarda que no te mate, Anzi ¡Aaah! Están calatos Mira, ¿sabes qué? Por el bien de la trama Vengan acá ¿Qué quieren? ¡Estás con una hecha de madera, loco! ¡Muamos! ¡No, pero! La idea era morir ¡Ay, güey! Corre, se muera, Anzi Corre, corre, Anzi Corre, Anzi ¡Ay, güey! ¡A la verga! ¡Alejate, pinche gato! ¡Deseonicha, flaca! ¡No! ¡Dame esa manzanita! ¡No! Tranqui, tranqui Va a entrar otra persona ahora Bueno, acabo de matar a Pato Por lo que ¡Pum! Estamos acá con Mim ¡Ali! Soy muy mala ¡Tres, dos, uno! ¡Sigue el cronómetro! Bueno, nos vamos a tener que armar Porque ya Capi tiene armadura de hierro Muchas gracias por las cosas, ¿eh? ¡No! ¡Te quitaron las cosas! Tengo una idea Ustedes, muchachas, avancen Yo me voy a morir ¡Oh! Ok, buena idea Ok, ahora lo que voy a hacer Es matar a Capitán Gato Voy a intentar matar a Capitán Gato Pero lo principal sería morir yo Y para eso necesito un par de herramientas principales Como para hacerlo más rápido ¿Entonces qué hacemos? ¿Nos chetamos? Sí, sí Chetense Yo voy a sumar un integrante más Que creo que va a ser lo óptimo Y ahí vamos a matarlo definitivamente No, amigo Está viniendo el loco Mínimo, cuando muera Las quiero full diamantes ¿Vamos al mar? Es que es más fácil conseguir cosas ¿En serio? Oh, la tryhard ¿Por qué no puedo poner el bar? Entonces consigan onguitos rojos ¿Por qué no se defiende, amigo? Míralo, estoy pegando No se defiende, what the fuck Hay un depresión, el pobre F Perdón, necesito el hierro Me disculpa Ok, estoy en modo viaje El aldea en donde estaba Capitán Gato Veo que acá avanzó ¡Y salí, pecado! Las chicas están avanzando por su lado Teniendo muchos avances Por lo que veo en el chat Pero bueno, me gustaría que sea Un poquito más rápido Para cuando yo muera Y entre el siguiente youtuber Le puedan dar cosas Tanto a él como a mí Me he desayunado Tampoco he almorzado Tengo hambre Así que pierdan rápido Los voy a andar rápido, ¿va? Sí, 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 claro Como ordene, como ordene, patrón Chicas, intenten conseguirme Cosas para mí también Para cuando vuelva Tengo armadura de cuero ¿Sirve? What the fuck ¿Qué son estas cuevas? Vamos, generación de mundo Hierro Ay Bueno, no importa Oh, nice Encontré bastante hierro, ¿eh? Eso es en el mar Sí Eso lo explica Ahí lo veo, muchachos Está ahí, ¿lo ven? No me está escuchando En este mismo momento ¡Barquito! Vamos a ver que hay por acá Está muy lejos, pero lo veo Recientes piedras Sí, no que sabía hacer el speedrun El problema es que no sirve Desde mucho para matar personas ¿Dónde estás? Ahí está, mira ¡No! ¡No, pato! ¡No, no, 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 no! No puede ser, amigo Me encontró Sí, sí, confíen que voy a morir Ultra concentrado Está muteado, ¿no? Sí, sí, sí Está muteado Hola, ¿todo bien? No sé quién buscas, ¿eh? Pero yo no estoy ahí Igual estás buscando en el lugar equivocado Sí, sí Te quité el barco y todo Ay, güey No creo que... ¡No! ¡No había pedido! ¡Venica! Dale, pato Confiamos en ti ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a matar? ¿Cuál es tu plan? A ver Básicamente no te voy a dejar avanzar Hasta que no me mates Es bastante absurdo Pero las chicas están avanzando por su cuenta Van a venir en cualquier momento Y vos estás acá frenado Una pregunta, pato ¿Has pensado qué pasaría si yo hago esto? No pasa nada Viene otro youtuber ¿Qué pasa si hago eso? Yo podría hacer lo siguiente Así ¿Vos seguís subiendo? Perfecto Muchas gracias por el daño Ahora me hago así ¡No, no, no! ¡No, eso no! ¡Eso no, eso no! Entonces bajá, dale ¿Cuántos bloques tienes, enfermo? Juntar algunos, juntar algunos Ok, vamos No creo que estás tan bueno en parkour como yo No, pero te puedo seguir por la costa A ver, ¿y por abajo? ¿Me puedes seguir también por abajo? A ver, ven, matate aquí abajo Por supuesto, me hago Te tengo que ver ¿Recuerdas eso o no? Te tengo que ver ¡Chao! Ya, menos 90 bloques No Chao, pato Chao, pato Se alejé Se muere Se muere Ok, no morí No, amigo, no Vale, gracias por llevarme esta mina Donde me parece que voy a encontrar cosas valiosas Ya tengo como 20 de hierro, eh No es por asustar a nadie, pero No asustas a nadie, tranquila Su abuela Han pasado ya 30 minutos Por lo que yo me apuraría, eh Yo me apuraría ya Chica, venga, por favor Si no se cae todo el plan Ok, estoy moviéndome Uy, nice Oh, no No La cantidad de diamantes What the fuck No puedo creer Y tan solo pasaron 30 minutos Espérate que me hago full No, imposible No, 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 no Se está dificultando mucho Capi, estás en medio del mar Está abajo de todo En las cuevas Vamos a ver quién es el mejor jugador de Minecraft al final Igual sería un poco triste que te gane yo, ¿no, pato? No, bueno Será que hay mucho PVP, estrategia de otro tipo Yo solamente sé que igual deberían apresurarse porque el tiempo se les está agotando Ay, Dios Pato, te estás quedando corto contra este patito Ah, de verdad, sos un pato impostor Paso a Minecraft, me lo paso a la verga Estoy cocinando No es porque sea mujer El Cap se está confiando Demasiado Corre, 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 corre ¿Qué? ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? Corre, corre, guachi Tranquila, maldita sea No, no Ah, me llamo, me llamo Me llamo, me llamo Esto ya había pasado Ay, no ¿Quieres un compañero? ¿Tanto quieres un compañero? Toma tu compañero Ay, Dios A través de los 18 minutos de que se acabe el combate Vamos a meter al cuarto youtuber Hola Buenísima tarde Bueno, tenemos que matar a Capitán Estamos en situación crítica Así que saca todos tus dotes de speedrunero Que puedas Muy bien, justo ayer hice un speedrun Les quedan 18 minutos Espérate, ¿cómo? Alala Primero, Cap Ok, ok, ok Mira, la verdad, estoy tan chetado que me ha completamente igual Ven para acá, amigo Mete a todos los que quieras A todo el mundo que quieras Mete, Pato Que entre el siguiente, por favor, rápido No, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a meter a todos los youtubers A los que tenía preparados para entrar en este video Entren ahora mismo Estos son los 3 youtubers restantes Que estaban planeados a entrar Pero ya que sé que se demoran mucho en matarme Vamos a ver si lo consiguen en los próximos 15 minutos Tiempo corriendo Ya Vamos Ok, tenemos un 7 contra 1 Y va a ser 8 Pero bueno, a estar se le petó la PC Así que no pude entrar Por lo que voy a ir a matarlos Antes de que se equipen entre todos Porque si es que lo dejo equiparse Amigo, Shadow Uniflex me va a romper el poto Ok, entonces Vamos con el Capi, ¿no? Primero hay que localizar Captain Gato Tengo la brújula Yendo a Captain Gato Espera, cuidado con Captain Gato ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Ayúdame! ¡Venga, venid a hacer el Shadow Uniflex! Va, va, va para mí, va para mí ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¿Qué? Shadow Uniflex no pelea ¡Su pincha madre! ¡Ya está! ¡Hachazo a colectivo! ¡Vamos! ¡Hala, venga, venga! ¡Cuánto baja! ¡Cuánto baja eso! ¡No, lo matamos! ¡A modo de un hachazo lo matamos! ¡Entre los tres, güey! ¡Entre los tres! ¡Fácil, fácil, lo tenemos! ¡Yeeh! ¡Hala, venga! Bien fallo, bien fallo Acaban de entrar A los dos minutos me mataba el fallo Oigan, estoy muy perdido Vale, se acaban de regrupar Están muy chetados Y cuando están con hachas entre todos Sí me pueden matar Entonces tengo que tener mucho cuidado Me iba full sobrado diciendo No, no, no Pero me acaban de bajar mucha vida Yo creo que puedo, yo creo que puedo Vale, yo estoy con Pato, tíos J6 al Capi en Gato Y vamos dos juntos ¿Qué es este server peruano? Tengo tres varas What the fuck Les quedan nueve minutos con treinta segundos Estamos yendo hacia el patito, ¿no? Yo estoy corriendo hacia el Bienvenidos a la torre del poder, compañeros Ah, está poniendo, está poniendo lava en las montañas Chingas a tu cola Vale, nos ponemos cerca, nos ponemos cerca Vale, veo, veo a Pato Pato, cuidado, va por ti Que me siga, que me siga Ah, 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 ah No A la verga, Pato, ¿cómo se le viste a eso? ¡No! Bueno, 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 bueno A casa No, 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 no ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Cook up! ¡Chao! Entra, 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 entra ¡No! Están enfermos Estoy casi en el spawn Bueno, como que un poquito tarde ¡Ah! ¡A la verga! ¡Son muchos! Vamos, chicos, vamos Todos juntos, todos juntos Somos muchos Chaudi, chaudi, chaudi ¿Qué tiene? No hay que peler Buenas tardes Bájelo a ese árbol Entre todos, entre todos Entre todos No, 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 me caí No lo bajen, no lo bajen No lo bajen, no lo bajen No lo bajen ¡Chao! ¡No, Fallo! ¡Fallo, Dios! ¡Cuenta gente! Fallo, mátalo Liga con él Y luego, mátalo ¡Fallo! ¡Vámonos 10, amigos! ¡Destruyé el marco! No puedo, no le puedo hacer nada Literal Ahí se queda atorado Ahí se queda atorado ¡Ah! ¡Foy, casi! Amigo, no es mi culpa Si Fallo está... ¡A la p***! ¡Uh, rey pico, amigo! ¡No! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Me la hizo, me la hizo, me la hizo ¡No es lo fallo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Les quedan 4 minutos y medio! ¡Ay, Dios mío! Es que Capi siempre ha aplicado lo mismo ¿Qué va a hacer con esto? ¡Ay, no me ríen! ¡No, lo tío! ¡No lo tienes, lo tienes! ¡Empújalo, empújalo! ¡Empújense entre ustedes! ¡Empújame esta! ¡Chao! ¡No! ¡Fallo! ¡Lárgate de mi bote! Amigo, me van a obligar a agarrar madera para hacerme botes Esto es impresionante ¡Se está acabando, se está acabando! ¡Oh, s***! ¡No! ¡Diflex! ¡Ok, le hago daño! ¡Dale, dale! ¡Dios! ¡No! ¡No! Bueno, Cap, ¿cómo te voy diciendo 5.000 veces fallo? ¡Ay, Dios mío! No, es fallo sin sonido Bueno, me han logrado matar Así que al final de este video Me van a estar viendo en directo diciendo ¡Fallo 5.000 veces! ¡Ah, felicidad de fallo! ¡Ganaste 100 dólares! ¡Dame en plata!